Manuel Ciudadano de Delitos Federales Electorales de la PGR Ministros de Culto Religioso Si durante una celebración religiosa cualquier ministro induce al voto por algún partido o candidato o a no votar, en ese momento comete un delito electoral. ¿Sorriado la cámara, chico? ¿Sorriado la cámara, chico? ¿Sorriado la cámara, chico? Ah, lo menos de negro. No, yo soy azul. ¡Toma, que mola, mira! ¿Ok? ¿Ok? Recuerda una familia, de todos y cada uno de ustedes que son parte de un proyecto en favor de una comunidad, en favor de un pueblo. Vamos a pedirle a Dios que derrame su bendición, que derrame su protección, su ayuda, para que sus ilusiones, sus amiedos, sus proyectos puedan llegar a ser reales, puedan llegar a ser parte de una realidad que Dios en el futuro mire como usted. Bienvenidos sean ustedes. Bienvenidos sean ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a poner los proyectos, los anhelos, las ilusiones, de todos y cada uno de ustedes que forman una familia, de todos y cada uno de ustedes que son parte de un proyecto en favor de una comunidad, en favor de un pueblo. Vamos a pedirle a Dios que derrame su bendición, que derrame su protección, su ayuda, para que sus ilusiones, sus amiedos, sus proyectos puedan llegar a ser reales, puedan llegar a ser parte de una realidad que Dios en el futuro mire como usted. Amén. 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 Carlos y Antonio que bueno que en sus proyectos quieran tomar en cuenta a Dios tienen la seguridad de que los proyectos que nacen de un corazón sincero los proyectos que nacen de un corazón que saben reconocer que sin Dios nada podemos esos proyectos Dios los bendice y los mira yo le pido a Dios que mire nuestros corazones que mire los corazones de estos candidatos que mire los corazones de esta gente valiente en los deseos de todas y si Dios lleva a un feliz término este proyecto Él es el camino Él es la verdad Él es la vida ojalá de verdad que los 16 diputados los 5 presidentes municipales ojalá que los candidatos a la gubernatura a la presidencia municipal de de estas comunidades de San José ojalá que Carlos candidato para el séptimo distrito ojalá de verdad que Dios mire con agrado sus proyectos y sus ilusiones y que los bendiga si vienen de buen corazón si vienen adornados no solamente con una buena intención sino con muchas ganas de hacer un bien común tengan la seguridad que el Señor los negará con buenos ojos Dios no se equivocan me da gusto que vienen acompañados de personas que creen en el proyecto de ustedes me da gusto mirar que hay personas que creen en la buena intención de ustedes que confían en ustedes que ponen su confianza en ustedes Dios la bendición para los cinco presidentes municipales candidatos a esta presidencia municipal son cinco saben ustedes que estuve cuatro años en UBG cuatro años en Santa Rosaría son gente que amo son gente que quiero son gente que me preocupa son gente que conozco sus necesidades conozco sus alegrías y sus tristezas pedimos a Dios por estos 16 candidatos a la imputación para que el Señor bendiga sus ilusiones de verdad que el Señor bendiga sus proyectos le pedimos a Dios por Luis Armando Díaz candidato a la gobernación por la señora madre y su esposa por sus hijos por ese hogar por Tomi Agúnez creo que es más más familiarizado así Luis Armando su casa en esta jurisdicción de la parroquia Tomi Agúnez vecino casi cercano de aquí que Dios bendiga sus ilusiones y ayúden sus hogares ¿verdad? usted haga crecer tus cualidades tus virtudes para que verdaderamente el Señor mirando con buenos ojos tu proyecto puedas puedas gobernar con justicia y con esa justicia que nos acerque y nos acerque que el Señor te bendiga Señor bendiga a tu familia y que esos proyectos que arreglas en tu corazón el Señor nos dio un feliz día quien es de los nuestros conoce y sabe de las necesidades y porque conoce y sabe de estas comunidades se convierte en una esperanza en una esperanza de las necesidades que nos acerque se convierte en una esperanza en una esperanza